Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a una nueva final de Foot Draft. Aquí tenéis el equipo un poco híbrido, un poco extraño, un poco maravilloso. Tenemos en la portería a Karius, un Tots de la Bundes. Tenemos a Sidanilo con Godín. Tenemos aquí a Tutiu, Sulu, con Héctor. Medio centro para Kroos, Beñat y Bale, ahí de estrangis. Tenemos a Messi, Lewandowski, Tots, que es una bestia. Y Cristiano Ronaldo, luego por aquí por el banquillo. Bueno, Caban y Estrema izquierda, Belarabi, Matuidi, Las Márez. Bueno, ahí ves la valoración, 88 y 90 de Química. No vamos al 100%, pero bueno. Había grabado el making, el cómo me salió este Foot Draft, pero como soy tan sumamente zoquete, no sé dónde cojones metí el archivo, creo que lo borreo, lo formateo, puse otro nombre que no era y directamente se fue a la papelera, no lo sé. Así que reventaré el exxosmola esto, después del partido tendremos los sobres, a ver si nos sale algún Tots de la BBVA. Aquí como veis no hay ninguno, solamente me salieron de la Bundes. Así que nada chicos, vamos a dejar, a pasar a buscar rival, vamos a darle calor. Suscríbete, déjame tu like, comenta si te ha salido algo interesante en estos Tots de la BBVA. Nada, vamos con ello. Bueno chicos, tenemos rival para esta final y ojo, ojo, ojo. Tenemos por ahí un Jonas Tots, un Messi Totti, un Alves Totti, un Neymar Bale, lateral derecho de medio centro, extremo derecho de media punta, un equipo un poco extraño, 88 y 88. No sé cómo cojones tiene esa química. Pero bueno, ¡hielo que hay! Vamos, Levandowski. ¡Uf! Hola, bienvenida. Por si la Cristiano... ¡El bicho! ¡Ay, qué parado! ¡Eh, penalti! ¡Lol! ¡Buena! ¡Vamos, Robert! ¡Parado! ¡Toni! ¡Vamos, Toni! ¡Toni, Toni, 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 Toni! ¡Cross! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Madre mía, el Kameni que ya iba ya con el miembro fuera parándolo todo! ¡Qué bien! ¡Para dónde Kameni? ¡Qué bien, Toni, eh! ¿Cómo dejó los dos defensas ahí más secos que otro poco? ¡Vamos, uno, cero ahí, hombre! ¡Cero! ¡Veñad! ¡Trabájalo, veñad! ¡Uf! ¡Buena, Karius! ¡Porterazos, tipa! ¡Guay, fuera coñes! ¡Para qué flipáis! ¡Valeo! ¡Vamos, Gareth! ¡Sí! ¡Madre mía, qué bien! ¿Cómo? ¿Cómo metió el balón ahí? ¡Perfectísimo, Kross! ¡Ojo! Bueno, y la cantillada de primeras de Gareth muy fresca ¡0-2! ¡Va! ¡Buena! ¡Descanso, chicos! ¡Descanso! De momento, 0-2 Tenemos el partido bastante controladín De hecho, la primera parte nos los merendamos ¡Vamos, Toni! ¡Uy, Toni! Te lo merecías, chaval ¡Oh, Leo! ¡Oh, Leo! ¡Dat, Robert! ¡Leo! ¿Penalty? ¡Penalty! ¡Penalty por agresión sobre Ronaldo! ¡Penalty por agresión sobre Ronaldo! ¡Sí, señor! Y es roja Ahí lo vais a ver mejor ¿Veis cómo va? Pero, 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 pero Tanto torero y tanto... ¡Pero, pero, no! ¡Bien, bien, 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 bien! Una final muy tranquila esta, ¿eh? ¡No, no, no, no! Vale, es que es tonto, tío. Es que es tonto, tío. Es que vaya regalín, hijo de... Cuidado, 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 cuidado. Cuidado, jodín, que se me ha olvidado. No, 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 no. No. No, 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 no puede ser esto, tío. Algo está pasando aquí. Carlos Martínez, tío. ¿Qué hace Carlos Martínez llegando a Metricol, tío? No, tío, no. No puede ser verdad esto, tío. No puede ser verdad esto, tío. ¿Qué cojones pasa aquí, tío? Pero bueno. Ay, Dios, en la pared involuntaria se llama eso. Vamos, Leo. Vamos, Leo. Buah, vaya folla de gol, locos. No sé si entraría por la otra escuadra. No sé si va a ser un golazo de la Virgen. Pero al final, pues, entró por el primer palo. Hombre, creo que sí que iba para la escuadra. Pero bueno, al final la espaldiña de Godin. Hombre, es que ya me parecía muy raro todo esto que estaba sucediendo aquí, señores. Oh, Matuidi. Me cojo un dios, Matuidi. Metas el pie. Eh, pero el pavo va detrás. Carius de mi vida. No. No. Sufriendo hasta la última jugada, señores. Yo no entiendo qué cojones pasó aquí. De ir un partido tranquilísimamente a que me metan tres goles en cero coma y sufrir como un perro al final. Yo no lo entiendo. Pero aún así ganamos. Así que mirad la afición ahí. Juegos de visitantes. Claro, sería la presión del estadio que nos hizo encajar tres goles. El primero sí que me lo atribuyó el mérito de ser un pifias. Pero los otros dos, no. Así que chicos, vamos a buscar. O sea, vamos a ver qué nos da. Vamos a echar un ojo rápido. Venga, sí, perfecto. Ganamos. Tony, que los hombres del partido. Estaba clarísimo. Monetinas. Eh, bueno. Al final las estadísticas sí que se equilibraron un poco. La primera parte fue un baño terrible. Pero bueno. Ahí lo veis. 5-1-2-1-3-1-4-3. Reclamamos el premio, chicos. ¿Qué me das pequeño? Megasobres, sobro de oro y un bopremium. Y sobre de jugadores únicos. Sobre de oro y un bopremium. Este uno de 15.000. Este uno de 35.000, creo. Y este uno de 50.000, si no me equivoco. Vamos a empezar por este. Vamos allá, chicos. Vamos allá. A ver si nos toca algún tots. De esta BWA. Vale. Wayne Dunfalla, 79 de valoración. Vamos a por el Megasobre, señores. Vamos allá. Vamos allá. Dame un tots, joder. Sí, 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 sí. Las diarra. 82 de valoración. Y uno de lo viedo. Me cago en tu puta madre. Bueno, señores. Vamos a por el sobre de los sobres. El de 50k. Vamos allá. Menuda putísima basura, máquinas. Menuda putísima mierda fresca rebozada al vacío. Felaini, honor a RUBHDRturns. Así que nada, lo dicho. Espero que os haya gustado el vídeo. Dejadme vuestro like. Suscribiros. Si queréis más de esto, comentad si os salió, si os sale vosotros algo. Porque ya veis a mí la mierda que me salió. Y nada, nos vemos en próximos vídeos. Un abrazo a todos, chicos. Chao. Un abrazo a todos. Guaje, guaje, guaje. Dámelo. Somos magos del balón y furia. Retando el campo contra parro y penuria. De mí se cuentan historias donde hay lujuria. El FIFA está en mis manos, sí. Pero en el corazón, Asturias. Siente el tacto del estilo campeón. Cantando a Quini o reventando el campo. Fieles en el molinón. All in, all in. Siente la eterna pasión. El jugador es por ti, me la suda si me falta Dios. Guaje, guaje, guaje. Guaje, guaje. ¿Cómo es, tío? Guaje, guaje. Guaje, guaje. Pero me faltas tú. Eterno te llora, Gijón. Pero me faltas tú. Eterno te llora, Gijón. Unido por tu fuego, humanidad y profesión. Porque no seré uno más del montón. Especial y amado. Esto va por ti, amigo. Eterno preciado.